Hola a todos amigos, hoy estamos aquí en otro vídeo más para el canal y en este caso os traigo un nuevo juego llamado Nozgard un juego de estrategia en el que tenemos que ir conquistando pues un continente vikingo con diferentes civilizaciones y bueno pues ya sabéis que a mi me gustan mucho los juegos de estrategia, bueno estoy bastante viciado al Rise of Kingdom desde hace tiempo luego también he jugado mucho al Civilization VI y creo que este juego es muy de ese estilo tengo que decir que ya este juego existe en PC, en Steam, estoy jugando a la versión de móvil que es exactamente igual que la de PC y bueno os dejaré en la descripción un enlace de descarga por si queréis también echarle un ojo a vosotros por si os gusta así que nada vamos a echar una partida en un jugador, tiene básicamente el modo un jugador, modo historia y voy a ver si me da tiempo de terminar una partida entera porque a veces estas partidas son bastante largas pero bueno si ponemos jugadores de la IA voy a poner, bueno voy a poner 3 tamaño del mapa voy a poner pequeño para que sea una partida cortilla para enseñar las cosas y tipo de mapa aleatorio así no sé un poco que tal está hostilidad del mundo alta, me gusta que me den caña y elegir color del clan me voy a poner en rojo vale y ahora condiciones de victoria, bueno en este tipo de juegos siempre se pueden ganar de varias maneras por dominación que sería reventarles el culo a todos con tropas o con lo que haya en este juego que seguramente sean, bueno si sean tropas pero más vikingas sabiduría que sería como tecnología, investigar cosas comercio que suele ser pues intercambiar recursos con otras aldeas la fama o especial del mapa no sé lo que es porque es algo especial de Northgard así que iremos viendo entonces bueno una vez elegido esto tenemos que elegir lo que llamo una civilización pero en este caso en este juego es un clan tenemos por aquí el ciervo, la cabra, el lobo, el lobo me mola bastante clan del cuervo tenemos, clan del oso, el jabalí y luego hay tres que están muy guapos la serpiente, el dragón y el kraken, bueno tremendo el kraken lo que pasa que son de DLCs me parece, bueno y comprar ahora así que eso de momento no lo voy a utilizar básicamente para que me entendáis cada clan tiene sus características no me voy a poner aquí a leerlas todas pero bueno me voy a pillar el lobo porque suele ser la más agresiva y a mi me gusta ganar por dominación me gusta ganar porque he reventado a todos los rivales de la partida en plan de quemarles la aldea así que nada elijo Fenrir clan del lobo y vamos a darle a iniciar ahora se va a generar un mapa, un continente y aquí lo tenemos para mejorar tu experiencia del juego selecciona los valores que más te gusten vale podemos poner la escala lo voy a poner a por dos para que se vea bien el mapita y tal esto al final es un juego de móvil y bueno pues aquí tenemos nuestra aldea parece que tengo muy poca visión ahora mismo ayuntamiento crea nuevos aldeanos para que tengas suficiente felicidad siguiente aldeano en veintitanto por ciento vale tocan el icono construir para levantar un edificio arrastra el edificio donde quieras vale bueno parece que lo primero para conseguir un aldeano tengo que esperar un poquito luego tenemos aquí el botón de construir a ver que podemos construir una casa arriba ojo que están los recursos a ver tenemos felicidad 1 comida es uno de los recursos tenemos más 16 por los aldeanos menos 6 que se consumen de madera tengo menos uno cuidado porque esto claro es un juego que está a tiempo real no me puedo empanar que hay alguno que lo tengo negativo y luego coronas sirven para reclutar a tu tropa y para el mantenimiento de los edificios vale pues bueno de primera vamos a ver que puedo construir tengo muy pocas opciones así de primeras es casa que es un refugio para más miembros del clan campamento de exploradores que es para que puedas explorar nuevas áreas y el pabellón de leñadores que es para que pueda reclamar madera viendo que la madera es lo que tengo negativo vamos a poner un poco de madera fuera no podemos construir vale tiene que ser dentro de nuestra ciudad vale y ponemos aquí un pabellón de leñadores ahora se construirá de hecho se pueden construir 5 cosas a la vez así que diría de poner otro pabellón ah vale no puedo poner dos pabellones a la vez así que cancelo vale pues voy a ir haciendo una casa para más miembros del clan vale hay que se haga todo a la vez porque veo que si es paralelo es paralelo así que vamos a ir construyendo cositas entiendo que ahora en el mapa estamos jugando solo vale pero ahora en el mapa la máquina está ya generando sus cosillas así que este juego hay que ir a saco porque si te empanas el enemigo va a hacer tropas y va a venir a conquistarte entonces hay que ir haciendo edificios lo primero para aumentar tu producción de recursos aquí ahora tenemos cabaña de curandero asigna vale pueden curar a los miembros heridos y reúnen comida mientras no están curando perfecto pues este edificio hay que hacerlo porque me sirve para curar y para conseguir comida igual que aquí tenemos ya esto que da leña vale asignar asignar luego asignamos dos aldeanos aquí en el pabellón de leñadores para que haga madera como va la producción mira ahora la producción de madera es más 7 más 7 que no sé si es por cada 10 segundos parece parece que está bueno no sé si es cada 10 segundos cada minuto por el ritmo al que va parece que es cada 10 segundos vale pues cabaña de curanderos igual asignamos un par de aldeanos por aquí ¿cuántos aldeanos tenemos? población 6 este es el tamaño actual de tu clan tiene suficiente escasa para 11 personas aquí tenemos que gestionar muy bien los recursos ahora mismo tenemos sitio para 11 hay 6 aldeanos y el ayuntamiento cada X tiempo va haciendo pues aldeanos extra esto de la comida que es organizar un festín ostras le he dado sin querer no sé para qué sirve eso pero acabo de desperdiciar la comida de mi vida o sea no sabía que es le he tocado y pin festín bueno pues yo que sé por ahí se han puesto a comer ¿podemos esto subirlo? vale me falta madera a ver construir ¿qué más podemos ir haciendo? más casas podría venir bien el campamento de exploración lo hemos hecho ¿verdad? no esto es una casa casa cabaña vale mira por ejemplo campamento de exploradores no lo he construido y va a terminar haciendo falta ¿vale? para para investigar un poco que hay allá afuera porque habrá que hacer más ciudades supongo así que esto lo vamos ahí haciendo luego eh tu territorio está siendo atacado eh pero bueno que le revientan ¿qué es esto? no mi lobo ostia me la han reventado pero no tengo tropas ni nada ¿no? ostras ¿esto qué es? ¿por qué han venido a tocarme los huevos? ah que este soy yo qué susto me ha dado ¿pero esto qué? ¿esto es enemigo? es que todavía no me aclaro a ver a ver que haga zoom ah vale esto es un curandero cura esta ¿cómo se cura? bueno creo que se cura solo ¿no? no sé no sé no sé no sé qué ha pasado aquí la verdad selecciona más una o más unidades y toca el campamento de exploradores para convertir a tus aldeanos en exploradores vale me he hecho un poco la picha un lío mira aquí abajo abajo a la derecha se ve lo que tengo tengo dos curanderos dos leñadores y tres aldeanos entonces vamos a transformar ah mira ahí se mete perfecto ahora tengo un explorador vale este aldeano se ha transformado en explorador esto es un grupo ¿puedo transformarlos aquí? vale pero he perdido algo he perdido un curandero es que estoy estoy moviendo gente sin querer tengo los dedos muy gordos vale curandero añadimos un curandero más que no quería perderlo tus exploradores han encontrado un nuevo área ojo vale vale aquí hay cositas interesantes mirad tenemos piedra rúnica asigna un aldeano para que se convierta en un sabio que producirá producirá sabiduría aquí tenemos ya esto que es interesante y un lobo que habrá que reventarle pero claro no tengo tropas de combate a ver quieto campo de entrenamiento te permite reclutar las unidades militares vale los exploradores siguen por ahí haciendo de las suyas hay cinco de cinco edificios en este área ok hay que expandirse gente aquí o sea en este área ya no puedo hacer nada dice para expandir tu territorio tienes que colonizar tu nueva zona usando comida toca en una zona y gasta comida para colonizarla vale entonces la colonizamos esta zona de aquí que está llena de animales supongo que habrá que matarlos o no espérate que todavía me viene Greenpeace aquí a cerrarme el canal matarlos no eh o sea liberarlos de su sufrimiento vale y ahora aquí vamos a hacer uff ya puedo hacer muchos edificios esto se pone se pone interesante vamos a hacer un campo de entrenamiento esto importante porque sin tropas no se va a ninguna parte luego tengo comida o sea tengo madera de sobra así que voy a hacer también protege esta área de los enemigos disparándoles ok vamos a poner aquí una torre defensiva de momento no me he encontrado ningún enemigo estos ciervos esta área está llena de ciervos se trata de un lugar estupendo para cazar vale interesante eso vale que más podríamos hacer por aquí yo siento que tendríamos que meter aquí dentro más cosas que generen recursos por ejemplo pabellón de lañadores lo veo importante al final sin madera no hago nada tengo una producción de madera bajita así que vamos a construir esto por aquí vale ya el campo de entrenamiento está casi casi listo campo de entrenamiento vamos a darle por aquí asignar eso sí aquí asignar cuesta dinero son dos que puedo asignar mira guerrero mira guerrero pégale al ciervo a ver que pasa no pasa nada no le pega veo que no le pega un clan ha descubierto puertas de Helheim ojo esto que es coño este portal nos conecta Norgath con Helheim el reino de los muertos aparecerán valkirias caídas y Draugar aquí hasta que alguien sea lo bastante valiente como para enfrentarse a ellos ojo pero es que estos bichos estos bichos pintan feos valkiria caída 20 de ataque 8 de defensa y el tercer icono salud tiene pinta de estar fuerte de hecho está aquí el explorador y el explorador es un mierdecilla aquí al lado de hecho el explorador explora eso vale a ver que me centre quieto es que no quiero mover tropas me la están liando cuidado te están atacando ¿dónde? eh el lobo matarlo matarlo ahí está vale vale el lobo es que antes me ha pasado lo siguiente como me he cogido el clan del Fenrir pensaba que ese lobo era yo pero no ese lobo es el que viene a atacarme vale que tenemos aquí el pabellón de leñadores vamos a asignar más y hay que hacer una casa hay que hacer casas porque no me queda mucho de hecho ojo comida se me está gastando lo más grande necesito quieto quieto primero necesito una casa extra hay que le he dado mal necesito una casa para tener más capacidad eso por una parte porque madera vamos bien vamos muy mal de comida para conseguir comida era había este edificio la cabaña de curadores pero en esta área tiene tres pinta fea la cosa creo que la he liado porque esta área está defendida pone tendré que matar el bicho ese a ver como donde están mis guerreros aquí mata mata ese lobo anda guerrero mata ese lobo que tengo que pillar la zona de al lado aún así la comida la tengo en la mierda es que tengo más tres de aldeanos guau me lo revientan el guerrero ese vete 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 que te revientan es que voy a tener la comida negativa como consigo comida estoy en un problema es que no puedo colonizar hasta que mate esos lobos donde tenía yo otro guerrero guerrero no tenía yo más leñador explorador curandero guerrero donde está el otro tu clan está hambriento necesita producir más comida ya ya lo sé ya lo sé pero como produzco más comida tu clan está hambriento me cago en no hay nada así que produzca comida aparte de eso mejoran un 10% la comida producida en este área por los trabajadores especializados claro pero no tengo sitio para construir cosas como la he liado chaval voy a tener que destruir esto voy a tener que destruir esta cosa para construir algo que dé comida ahora mejorar un 10% la comida no es suficiente voy a poner una cabaña de curanderos aquí y me sigue saliendo que tengo tres edificios que tres edificios si tengo dos como me la estás liando y bueno pues después de un ratito he conseguido solucionar la crisis de la comida pero menuda he liado básicamente me gasté un porrón de comida antes en el festín ese que cliqué sin querer y me he quedado además con el número negativo y no veas la que he liado ahora para conseguir de vuelta comida pero bueno ¿cómo se consigue comida? pues se consigue con por ejemplo la cabaña de curanderos edificios al final que dan comida de hecho es que voy a voy a poner a producir recursos a saco voy a poner aquí otra cabaña de curanderos porque ahora que he entendido un poquito mejor esto es que tendría que haber hecho esto desde el principio ¿no? poner casas pabellones de leñadero de leñadores aquí otro o sea esto a saco para poder digamos tener la mayor producción de recursos posible así que voy a hacer un poco eso fijaros que ahora tengo más siete de comida más cuatro de madera que tampoco es que sea mucho la felicidad ya ha vuelto un poco a lo normal así que ya estoy generando más aldeanos ahora mismo tengo mira aquí tengo un aldeano nuevo que voy a aprovechar para reclutarlo como guerrero bueno y aún así no tenía que haber hecho esto exactamente pero bueno no tenía que haber hecho porque lo que necesito ahora mismo es que los aldeanos sean ue me están atacando otra vez a ver ¿dónde? ah vale el lobo de ahí ¿podrá este bien? ¿quién le está pegando? va un aldeano normal y corriente te van a reventar chaval ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá hiros 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 vale hasta aquí no me persigue el lobo quito pero no vayas hombre ¿dónde tenía yo ¿dónde tenía yo un guerrero? ¿no he contratado ante uno? fuera este anda ahí ahí transformate en un guerrero anda mire si está aquí que no lo veía venga a reventar el lobo que ahora sí hombre los guerreros sí que lo revientan vale derrotado pero es una liada porque ahora ves lo que digo es lo que es una liada porque ahora tengo otra vez la comida negativa es una liada increíble ahora lo que he hecho es transformarlos en curanderos los he metido en la cabaña entonces en principio se van a poner a recoger comida fijaros que ya se me quita esa comida negativa está en menos dos aún así ¿cuántos curanderos? tengo seis tengo seis igual debería de aprovechar esta tierra no la puedo pillar es tierra fértil pero hay enemigos y aquí un poco igual esta tierra ya que tengo a los lados ha cambiado esto hemos cambiado de estación esa tierra que tengo a los lados hay que hay que matar a los enemigos que hay dentro vale luego otra cosilla que tenemos por aquí me dice tiene suficiente sabiduría para adquirir un nuevo conocimiento tenemos aquí estas son las tecnologías entonces antes puse hachas afiladas yo creo que colonización me va a venir bien para que sea más barato el pillar nuevas áreas al final ahora mismo lo que tengo que hacer es pillar todas las áreas posibles a mi alrededor y ir pues incrementando la capacidad aquí de la aldea y luego tenía por aquí pendiente donde tengo los guerreros estos de aquí estos son leñadores no me quedan guerreros pero es que la comida otra vez está negativa pero ¿por qué no trabajan? ¿qué les pasa a mis curanderos? trabajad que me quedo otra vez sin comida o sea yo algo estoy entendiendo mal porque además el silo de comida ni siquiera me deja construirlo en ningún sitio o sea me deja construirlo aquí abajo pero ya tengo no puedo arrastrar aquí ya tengo tres edificios ¿cómo hago para que me deje construir más? esto tampoco me deja mejorarlo cabaña de curandero es necesario pero porque tengo tengo menos 17 de consumición ¿de dónde sale tanta consumición? no lo entiendo de hecho la madera también es negativa voy a tener que quitar el campamento de entrenamiento madre mía no consigo avanzar rápido ya veo el problema tío es la ventisca reduce la producción en un 50% y dobla el consumo de leña pero es que esto me está reventando esta ventisca tengo a todos con hambre miembro del clan hambriento 10 ya pero ¿y qué hago Willy? ¿cómo puedo yo hacer ahora aquí para se voy a poner un silo de comida aquí antes de que me quede sin madera construido un silo de comida que es un 10% más en esta área pero tampoco es que esto vaya a ser una maravilla de hecho es que estoy pensando que este pabellón de leñadores también lo tendré que destruir me están atacando por cierto tu clan no puede crecer porque es infeliz y hemos llegado al año nuevo vale me está ojo me está reventando aquí están los dos curanderos contra el bicho este cancelar me matan un curandero me matan un curandero lo que me faltaba el bichamen este oye que paliza me están dando bueno paliza me estoy muriendo yo solo la verdad me estoy muriendo yo solo por aquí tenemos el silo de comida que todavía no lo han empezado a construir pero construirlo claro necesito traer un aldeano y no tengo aldeanos quizás este leñador a ver cabaña de curanderos si quito aquí uno se transforma en un aldeano supongo y ya construirá el silo a ver creo que si puede ser este si aldeano puede ser que el problema porque este aldeano está construyendo puede ser que el problema es que necesite más aldeanos normales bueno se me acaba de morir uno ahí estoy haciendo demasiados curanderos pues dice también reúnen comida cuando no están ocupados claro pero que cantidad de comida esa es mi pregunta o sea yo ahora mismo tengo 0 de 0 menos 11 es que no están reuniendo comida los weapones reúne comida reúne comida no reúnen comida vale esto solo veo una solución vamos a quitar todos los curanderos y a ver que pasa curanderos fuera porque si veo que todos los curanderos vuelvo a conseguir una producción de hecho si si mira mira aldeanos más 13 vale es que soy tonto o sea estoy aquí haciendo curanderos a saco y los aldeanos están op son los que los que me dan de comer y de todo mira este como recoge comida no quieto no quiero quieto que no quiero curanderos fuera son malísimos los curanderos madre mía pabellón de leñadores fuera aunque claro leñadores si necesito vale pero no tenía no tenía que haber hecho yo entonces tanto tanto curandero cago en todo vale tengo ahora más 12 de comida ahí por lo menos para recuperar un poquito entonces necesito un guerrero voy a necesitar es que claro si no necesito tantos curanderos esto fuera y esto fuera voy a necesitar un leñador un leñador aquí porque es que si no tengo la madera negativa ahí está madera más 3 comida más 11 me sirve y ahora yo diría necesito que alguien se encargue de poder pillar esta zona que no puedo colonizar porque hay un lobo entonces quien le puede atacar pues los aldeanos le van a reventar ¿verdad? a ver puesto comercial asina a tus aldeanos para que se conviertan en comerciante y ganarán coronas coronas tampoco tengo muchas no sería mala idea pero vamos que ahora mismo yo lo que necesito es ganar aldeano la felicidad está bien vamos a esperar un poquito a que se genere más aldeano y ya vemos que pasa vale acabo de hacer también ahora una mina por aquí he quitado otro de los edificios que tenía que no me servían para mucho y bueno pues ahora está recolectando piedra me están atacando otra vez ¿qué es esto? me están atacando y creo que si no me defiendo me van a a quitar la zona pero no tengo nadie se me está se me está yendo toda la mierda si me ha muerto alguien por la costa me pone por aquí ostras que desastre todo pues creo que voy a tener que dejar que me quiten esto es que ¿quién se enfrenta ahora al lobo? bueno mira voy a llamar a todos para acá venga venga todos los aldeanos a por el lobo vale vale no no mire si están fuertes los aldeanos perfecto ya está ya está tranquilidad está todo bajo control veo que arriba en el mapa se acerca marineros caídos ah que se están acercando a la costa a alguien ¿será que los tengo que ayudar? ahora veremos bueno en fin estoy haciendo como el culo en la primera partida pero bueno en la primera partida supongo que es normal he estado mirando un poquito así el mapa veo que aquí hay dos gigantes Jotun tremendo me van a pegar una paliza esos gigantes como se empiezan a mover pero bueno tiene pinta de que se quedan ahí tranquilos y bueno pues ahora mismo lo que he estado así mirando debería de conseguir 10 de piedra para subir el ayuntamiento pasa que también me falta coronas y estoy bastante atascadete yo creo que este lobo además tendría que derrotarlo y conquistar la zona de al lado ahora que tengo suficiente comida pero tampoco tengo para pillar guerreros o sea que está todo muy muy atascado pero bueno me parece que debería de intentar conseguir de nuevo esto que ya lo tenía construido y que lo quité volver a hacer el campo el campo de entrenamiento y hacer un guerrero y conquistar la zona de al lado porque es que me quedo sin sitio ya para hacer nada y luego aquí hay bosque y depósito de hierro o sea este sitio por ejemplo está muy bien para madera nada mi clan es infeliz no me quieren no mi clan es infeliz porque están heridos pero claro no puedo curarlo sin un cuarandero el cuarandero no da abasto porque es que tiene que curar a demasiada gente se ha cambiado ahí de nuevo la estación que más puedo construir así que me sirva puesto comercial para las coronas mira la comida ya me está ya me está sufriendo ahora tengo comida menos cuatro otra vez me va a pasar lo de antes entonces bueno voy a asignar ahora aquí un guerrero donde está el guerrero minero curandero guerrero mira y además viene viene el lobo aquí a molestar vale en principio el guerrero este debería de poder bien contra el lobo el curandero también le está ayudando vale y ahora venid aquí y vamos a conquistar ya esta zona aquí venid todos a saco espérate que todavía me matan al único guerrero que tengo en todo el poblado dale duro dale duro al lobo que no te maten nada le matan le matan ostras pero porque no viene nadie a ayudarle aunque sean los aldeanos mongolinos cuidado te están atacando me cago en la leche ahora quien me ataca ostras que es esto guerrero espectral pero venid aquí a ayudar todo el mundo para acá que me matan no me lo puedo creer tío esto es game over ya me vienen a atacar unos fantasmas pero me podéis dejar tranquilo tener mi ciudad pero están op que es esto están super fuerte están ahora mismo luchando todos o sea no me quedan más aldeanos felicidad menos 9 se me va a la mierda todo o sea gente yo creo que esto es un game over menos 6 de comida no consigo aguantar nada me vienen a invadir todo el mundo creo que tenía que haber puesto la hostilidad más baja porque la paliza que me han dado no es ni mi dinero mira mira me van a matar me van a matar todo el poblado de los pitufos no sé que pasará después de esto pero probablemente game over creo yo me puedo considerar conquistado me queda un aldeano y pumba cero aldeanos vaya vaya nada gente me han quemado todo los fantasmas espectrales me han quemado todo mira mis edificios lo que tanto me costó construir me lo están quemando los mamahuevos esto he conseguido un aldeano nuevo pero nada esto sería como empezar desde el principio aquí también me están quemando o sea el lobo me está quemando como ha encendido el lobo una cerilla no lo sé pero ahí me está me está quemando todo y nada es cuestión de tiempo que lleguen a mi a mi núcleo de la aldea y me quemen así que yo creo que esto ahora sí es un GG game over veremos si echando otra partida nada se me mete el lobo dentro pero es que sin piedad o sea el lobo ha dicho le queda uno vivo pues se lo mato antes de que se despida así que nada primera partida ha sido pues un fracaso total no he conseguido que mi civilización prospere mi civilización ha sido arrasada pero bueno ah mira me está conquistando un lobo perfecto pues nada aquí ya me despido de este vídeo viendo como el lobo me conquista el ayuntamiento normal así que no hay nadie que lo defienda pero bueno ha sido muchas cagadas que hemos aprendido pues que los aldeanos tienen que ser aldeanos no pongáis todo lleno de curanderos porque entonces se lía parda no tenéis comida y no hay quien avance luego tened cuidado con los dedos gordos de no hacer un festín en tu ciudad cuando no tienes en verdad tanta comida ha sido un poco las dos cagadas pero bueno al final la idea era un poco pues seguir haciendo distintos recursos y más tropas que no me ha dado tiempo de hacer tropas y me las he suicidado un poquito pero bueno al menos hemos aprendido un poquito a jugar creo que el episodio ha estado divertido y pues seguramente os traiga también alguna que otra partida de este juego espero que os haya gustado todo el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós no 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 ¡Gracias!